Bienvenidos y muy buenas tardes, señoras y señores. IPAE, Asociación Empresarial, les da la bienvenida a la 57ª edición de CADE Ejecutivos. Perú, una economía de mercado para todos, donde se revisarán los avances y retos pendientes para generar bienestar y oportunidades para todos los peruanos. En las mesas se encontrarán el CADE MIDE 2019, un tablero de indicadores de desarrollo que muestra de manera integral y resumida la situación del Perú y sus objetivos hacia el año 2021 en desarrollo social, desarrollo institucional y desarrollo económico. Para dar inicio a la primera sesión y al programa de esta tarde, por favor, invitamos a Elena Conterno, presidenta de IPAE, y a Luis Estrada, presidente de CADE Ejecutivos 2019. Un aplauso, por favor. Nuevamente, por favor, un fuerte aplauso para Elena Conterno, presidenta de IPAE. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy nos toca abrir esta CADE con un escenario complejo. Tenemos, por un lado, las protestas de los países vecinos y también otros del mundo entero, de ciudadanos exigiendo más democracia y más equidad. En el Perú hemos avanzado mucho combatiendo la pobreza, ampliando el acceso a los servicios básicos, pero tenemos todavía un reto enorme en mejorar la calidad de los servicios y en fortalecer nuestra institucionalidad. En este escenario, sin duda, tenemos también el lamentable financiamiento sin transparencia por parte de determinadas empresas a partidos políticos de diferente tendencia. Hoy, felizmente, el financiamiento por parte de las empresas está prohibido. Y quisiera resaltar que este hecho, lamentablemente, no solo empaña a una empresa, empaña a todo el empresariado. Y hoy, aquí, al iniciar este CADE, quiero decir fuerte y claro que rechazamos enérgicamente todo acto sin transparencia y esperamos que no vuelva a suceder jamás. Estos hechos del escenario nos consternan, nos deben consternar a todos. Estos hechos nos reiteran que tenemos una fragilidad institucional. Estos hechos, además, nos recalcan que los beneficios que atribuimos a la economía de mercado y al sistema democrático, lamentablemente, no están llegando a todos los peruanos. Como líderes, como empresarios, como políticos, hoy nos toca con humildad reconocer que en muchas ocasiones, lamentablemente, no hemos tenido a todos los peruanos y a la ética en el centro de nuestras decisiones. Pero también somos un país que se une para alentar a nuestra selección, que quiere decirle al mundo, ¿cómo no lo voy a querer? Que se enorgullece de todas las conquistas que hace nuestra comida por el mundo y que se enaltece cuando organizamos eventos de manera impecable, como en el caso de los panamericanos. Sin duda, cuando los peruanos queremos, podemos. Tenemos también empresas, empresas con propósito, comprometidas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos otras empresas que toman una posición fuerte, clara, para combatir la discriminación por género, por raza u orientación sexual. Y también tenemos aquellas que día a día, genuinamente, se preocupan por servir mejor, no solo a sus clientes, sino también a sus colaboradores y a sus pequeños proveedores. Frente a este escenario complejo y también a esta riqueza que tenemos como país, podemos culpar al adversario, podemos criticar a quien tenemos del frente y muchas veces nos toca recibir esas críticas, pero eso solo nos va a llevar a polarizar aún más a la sociedad. Podemos también unirnos frente al reto de poner a todos los peruanos y a la ética al centro de todas nuestras decisiones. Esperemos que todo lo hagamos, que no tengan que pasar 200 años más para que realmente el Perú sea un país de todos los peruanos. En este contexto, sin duda, resulta pertinente y urgente el tema de este CADA. Perú, una economía de mercado para todos, literalmente para todos. Ese es el gran reto, construir un Perú con oportunidades para que todo aquel, solamente por nacer acá, tenga realmente una opción de progresar y de desarrollarse. Y así llegamos a que somos conscientes de la... y entendemos las expectativas que existen en torno al CADA. Somos conscientes también de las críticas. Y somos más conscientes de la legítima preocupación porque los líderes empresariales, los líderes políticos, los líderes de la sociedad civil tengan un rol ejemplar, sean mucho más activos en procurar oportunidades para todos y que además sean muy fuertes en condenar todo aquello que nos aleja de alcanzar este objetivo. Desde IPADE continuaremos impulsando la integridad, desde empresarios por la integridad, continuaremos impulsando las escuelas ciudadanas, desde CADE Educación, la formación de jóvenes en valores desde CADE Universitarios y también la reforma política e institucional desde el Consejo Privado de Competitividad. Hace 40 años, en 1979, Jorge Basadre decía en un CADE, si hay un camino viable para el Perú, no es un futuro impreciso, sino en los días y años inmediatos, es decir, si existe la factibilidad para que nuestros hijos, los hijos de todos, vivan mejor que nosotros. Trabajemos juntos por ello, cuando queremos, podemos. Bienvenidos a CADE 2019. ¡Gracias por ver el video!